¡Abre esa palma arriba, venga! Y si me dices que te pones de rosa, yo más prefiero y te regalo una rosa La reina de mi fe, aquí está linda la zapada Dame un besito a mi amor, no me dejes vivir sin ti, que nadie va a querer Y así como te quiero yo, como te quiero yo Mami vamos a hacer el amor así, así vamos a hacer el amor así Y así mami suavecito, y así vamos a hacer lo grande Elaborarte hasta los huesos, cada modo que hay en tu cuerpo Bájate al universo y una a una robarte los besos Y si me dices que te pones de rosa, yo más prefiero y te regalo una rosa La reina de mis sueños, aquí está linda la zapada Dame un besito a mi amor, no me dejes vivir sin ti, que nadie va a querer Y así como te quiero yo, como te quiero yo Dame un besito a mi amor, no me dejes vivir sin ti, que nadie va a querer Y así como te quiero yo, como te quiero yo Mami vamos a hacer el amor así, así vamos a hacer el amor así Así mami suavecito, y así me dices que te pones de rosa, yo más prefiero y te regalo una rosa La reina de mis sueños, aquí está linda la zapada Dame un besito a mi amor, no me dejes vivir sin ti, que nadie va a querer Y así como te quiero yo, como te quiero yo, como te quiero yo Dame un besito a mi amor, no me dejes vivir sin ti, que nadie va a querer Y así como te quiero yo, como te quiero yo Mami vamos a hacer el amor así, así vamos a hacer el amor así Mami suavecito, y así vamos a hacerlo otra vez Mami suavecito, y así vamos a hacerlo otra vez Mami suavecito, y así vamos a hacer el amor así